Hola, nos encontramos aquí con el director del Instituto de Formación Policial, José Bernal, bienvenido al estudio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y con un gusto, un placer de saludarlos y estar aquí con ustedes. No, el gusto es de nosotros y pues bueno, tenemos ahorita un tema bastante importante de abordar porque les tenemos una noticia primicia aquí en La Voz de Michoacán, del Estado de Michoacán que se va a incorporar por primera vez a una red internacional de capacitación policial. Queremos que nos platique un poco más de este tema, en qué consiste la incorporación de Michoacán a esta red y cómo es que se da. Mira, en base a las buenas prácticas que estamos realizando en el Instituto de Formación Policial, en base a la metodología de enseñanza que estamos practicando también al interior, al orden, a la disciplina, a todas esas actividades y sobre todo al cumplimiento del programa rector de capacitación y profesionalización para los cuerpos policiales, pues bueno, fuimos invitados primeramente a un encuentro internacional, al tercer encuentro internacional donde estuve presente y donde acudieron más de 15 países del mundo y las 32 entidades federativas representadas por los directores de los diferentes institutos de formación policial, pues bueno, en ese momento se hace la invitación para poder nosotros solicitar el ingreso a esta red de internacionalización de capacitación policial y pues bueno, dentro del consenso, dentro de la reunión que se lleva al seno del propio grupo donde participa la Policía Federal, Colombia y algunos otros países, pues bueno, nos autorizan el ingreso al Estado de Michoacán para poder utilizar esta plataforma y poder en su momento nosotros empezar a capacitar a través de la tecnología, de manera virtual a nuestros policías aquí en el Estado de Michoacán. Es un gran logro, es un gran avance que tiene el Estado en materia de capacitación y pues bueno, nada más cuatro estados se incluyeron, que es el Estado de Puebla, el Estado de Aguascalientes, Chihuahua y el Estado de Michoacán. Entonces fuimos beneficiarios de la oportunidad para poder accesar y en los próximos meses estaremos capacitando a nuestros policías aquí en el Estado de Michoacán con temas en materia de seguridad pública de otros países. O sea, Alemania puede estar impartiendo un curso de manera virtual y ese curso pues lo vamos a bajar para beneficio de todas y todos los policías aquí en el Estado de Michoacán, todos los compañeros que se encuentran dentro de la actividad de formación inicial y bueno, no solamente es la capacitación porque también hay el intercambio de información, la explicación de modelos policiales que se están utilizando en todo el mundo y donde nosotros podemos determinar si es que hay algún modelo donde se pueda incluir también la actividad que estamos realizando aquí en el Estado de Michoacán y por qué no, demostrar, porque también es de afuera hacia adentro y nosotros también difundir las buenas prácticas que se están haciendo aquí en el Estado de Michoacán en materia de seguridad. Es un beneficio compartido, es un logro para el Estado de Michoacán. Pues muchas gracias, director. Gracias, director. Entiendo al personal que va a ser policía y que ya se encuentra realizando actividades en el operativo. Pues muchas gracias y esto fue la entrevista con el director del Instituto de Formación Policial. Muchas gracias, director.